El príncipe Hussein le preguntó al hombre ¿Por qué es tan cara la alfombra que vendes? ¡Vamos, venid! ¿Cuál es la palabra mágica? ¿La que hace que muere la punta? ¡Takú! ¡Eso es Takú! Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante ¡Bien, vamos a salir de aquí! ¡Todos juntos! ¡Aquí! Mi deber era proteger a mis hijos y les fallé Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos Tres hijos muertos El Aysa no pudo soportarlo Los encontraré, cariño y te los traeré a casa ¿Tienes una guía antiguana? No he venido a hacer turismo Voy de camino a Gallipoli Allí solo hay fantasmas Le habrán dicho que esta es una zona restringida No es seguro Lo siento, no puede quedarse Quizá podamos ayudarle ¿Qué probabilidades hay de que los encuentre? Es el único padre que ha venido a buscarnos ¿Quién es el turco? Hassan, el asesino Aniquiló a la mitad de mi batallón Hemos encontrado a sus hijos Edward y Henry ¿Cómo supo que estarían allí? Arthur Cuidar de mis hermanos y no meterme en líos Si este es su hijo Le hicieron prisionero Él no murió aquí ¿Está vivo? No lo sé ¿Tienes esperanza? La esperanza me mantiene vivo Los campamentos ya no existen Vuelva a su país Señor Conor Nadie me decía que campamento enviara a un arzo Yo le acompañaré Le prometí a su madre que Los encontraría Y los llevaría a casa Valoro a un hombre Por lo que quiere a sus hijos No por lo que el mundo les ha hecho a ellos Si al final encuentra a su hijo ¿Qué piensa decirle?